El segundo día de esta convención republicana que comenzó salpicada con el escándalo. Buenas tardes, así es José. Lo que acapa la atención en el día de hoy es la controversia por las acusaciones de plagio contra Melania, la esposa de Donald Trump. Y es que parte de su discurso son idénticas a un discurso que pronunció Michelle Obama. Rogelio Moratag, le tiene más. Parecía ser la noche triunfal de Melania Trump. Su discurso fue ovacionado en la convención nacional republicana. Sin embargo, resultó ser muy parecido al que pronunció Michelle Obama en 2008, durante la convención demócrata. Las coincidencias causaron asombro incluso entre algunos delegados republicanos. Definitivamente la campaña del señor Trump tiene que vigilar eso con más cercanía. Debió alguien de haber supervisado su discurso que ella dice haber escrito, pero efectivamente estoy de acuerdo que no podemos tapar el sol con un dedo, efectivamente parece ser un plagio. La campaña de Donald Trump resaltó que en el discurso de Melania brillaron su experiencia como inmigrante y su amor por los Estados Unidos, que fue todo un éxito. Pero al comparar ambos discursos, había párrafos muy similares. La primera dama no quiso hacer comentarios sobre el tema, de acuerdo con el portavoz de la Casa Blanca. Y la directora nacional política del Partido Demócrata aseguró que los temas relevantes son otros. Mucha gente quiere hablar de esto, pero no es una cosa importante para nuestro país y para nuestras familias que están mirando las noticias ahora. Es más importante hablar de las soluciones para nuestras familias. God bless you and God bless America. Pero a pesar de que la controversia eclipsó el discurso, los republicanos consideran que la esposa de Donald Trump brilló en horario estelar. Hablarle a 35 millones de personas y lo hizo por amor a su esposo, a sus hijos y al país adoptado, ella es ahora ciudadana americana. Yo creo que dice mucho de ella y yo la aplaudo. Y la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, habría dicho también que esto es una muestra de que la campaña de Donald Trump no está preparada para asumir la presidencia de este país. Justamente la campaña de Donald Trump no despediría a nadie por lo que ha sucedido, no tomarían más medidas, simplemente pasarían la página a este episodio, José. Rogelio Moratale, muchísimas gracias. 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 Gracias.